Adivina en qué mano yo traigo el amor Y te ganas el premio mayor Adivina, adivina, adivinador Y te doy un boleto de sol Adivina qué traigo en la diestra Y en su hermana, adivina qué hay Yo te juro que amor y encontrarlo será Siempre la adivinanza La adivinanza final Adivina en qué ola se esconde mi pez Adivina por última vez Adivina en qué nube mi paga lo va Y adivina si al fin cantará Adivina qué traigo en la diestra Y en su hermana, adivina qué hay Yo te juro que amor y encontrarlo será Siempre la adivinanza La adivinanza final Adivina en qué mano yo traigo el amor Y te ganas el premio mayor Y te ganas el premio mayor Aunque no quiero Veo que me alejo Y para que no olvides que te tuve Te dejaré un mensaje en el espejo Y la postdata dibujada en una nube Y la postdata dibujada en una nube Y la postdata dibujada en una nube Anoche me seguían los demonios Y no quise llevarlos a tu puerta Saliendo el sol logré burlar sus odios Y no me voy hasta que no te vea despierta Y no me voy hasta que no te vea despierta Seré un susurro cuando te levantes Sombra apenas sobre la luna fría Dos palabras verás solo un instante Pero sin duda sabrás que fueron mías Pero sin duda sabrás que fueron mías Perdona que no me haya contenido Y que haya violado estos umbrales Para dejarte aliento desvaído Por sentimientos que yo te juré inmortales Por sentimientos que yo te juré inmortales Mías 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 ¡Suscríbete al canal! Ayer y hoy se fue mi tren, lleno de gente más puntual, y otra vez no podré llegar. Lo escribo aquí como señal, no quiero exceso de bondad al hacer mi conteo atrás. No es verdad que me cansé, solo un poco me perdí. Pero cuando vine a ver, ya no estaba allí. Hoy como ayer, llamé al lugar para decir una vez más, que otra vez no podré llegar. Mañana lo haré mejor. Mañana madrugaré, tengo clara la lección. No la olvidaré, lo escribo aquí como señal. No quiero exceso de bondad al hacer mi conteo atrás. ¡Suscríbete al canal! Desde la noche sin fin, baja una estrella hasta el mar. Luz que se quiere dormir en la fresca oscuridad. Quien pudiera conocer todo lo que ve la luz, los universos de ayer, los mañanas del azul. Noche sin fin, sin fin, sin fin y mar. Para soñar, soñar la estrella. Quien estuviera allí, viéndote reposar, saber tu sueño y cantarlo. Noche sin fin, sin fin y mar. En el lomo de un delfín voy a invitar a jugar a esa luz que va a dormir en la frescura del mar. Porque yo quiero saber, todo lo que sabes tú. ¡Suscríbete al canal! Los universos de ayer, los mañanas del azul. Los universos de ayer, los mañanas del azul. Los universos de ayer, los mañanas del azul. Quien estuviera allí, viéndote reposar, saber tu sueño y cantarlo. Cantarlo Noche sin fin Sin fin Y mar Viene la cosa Viene la cosa fea Viene la cosa Como mano de brea Su inquietante nariz Parece un caracol Y su talante gris Le pone rabo al sol Viene, viene la cosa Y la canción de amor Solloza Viene la cosa Aunque no te lo creas Viene la cosa Como viento y marea Viene más que la luz Viene para acabar Por eso el avestruz No tiene ya lugar Porque la cosa viene Y la mentira No es quien la detiene Viene la cosa Viene la cosa Por más que sea injusta Y ofenda Y ofenda Viene la cosa Viene la cosa Exhibir Desparpajo total Viene la cosa Invocando Invocando lo que le convenga Porque ha pasado Porque ha pasado De moda La noble moral Viene la cosa Viene la cosa Viene la cosa Viene la cosa Reescribiendo el pasado Pero a falta Pero a falta de Dios Doy pecho al huracán Y saco bien Y saco bien la voz Y al pan Le digo pan Porque viene una cosa Que solo la sinceridad destroza Porque viene una cosa Porque viene una cosa Que solo la sinceridad destroza Porque viene una cosa Que solo la sinceridad destroza Que solo la sinceridad destroza Jugábamos a Dios Con tiza, pizarrón y escuela Cuando era ganador El barco de más alta vela Jugábamos a Dios Jugábamos a Dios Sin reparar en ser felices Saltábamos al sol Sin tiempo para cicatrices Sin horas Ni lujos Pelotas Pelotas Bromas Y dibujos Gigantes Divinos Al aire Y además Con trino Con trino Y además Con trino Ahora Que se fue El tiempo Bienaventurado Te invito A conocer De nuevo Un corazón Alado Modesto Gastado 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 Que al verte Ha recordado ser Un Dios Enamorado 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 Fue desterrado por contradecir Y desde entonces a todos los nacidos Se nos suele juzgar por discutir Si Lucifer volviera al paraíso Si fuera perdonado por la ley Por todo lo que dijo y lo que hizo Solo fuera uno más de nuestra grey Solo fuera uno más Lo pincharía el indiscreto Lo escrutaría la impiedad Y sin tridente ni respeto Sería monda humanidad Donde iban cuernos poco pelo Donde iba cola un remendón En vez de azufre caramelo Y en el pecho un corazón Si Lucifer volviera al paraíso Si Lucifer volviera al paraíso Si Lucifer volviera al paraíso Si Lucifer volviera Nunca se supo bien de lo ocurrido Misterios del altísimo nivel Solo que había desobedecido Y se ganó el abismo Y se ganó el abismo por infiel Allí la espléndidez de sus dos alas Se remangó de sombra y de fogón Y todas sus virtudes fueron vanas Y toda su verdad Tribulación Y toda su verdad Por eso es pasto de indiscratos Por eso es blanco de impiedad Pues sin tridente ni respeto Ya es lironda humanidad Donde iban cuernos poco pelo Donde iba cola un remendón En vez de azufre caramelo Y en el pecho un corazón Si Lucifer volviera al paraíso Si Lucifer volviera al paraíso Si Lucifer volviera al paraíso Si Lucifer volviera Una sombra Una sombra Una sombra Una sombra imperceptible al mediodía Una sombra Una sombra que jamás lo parecía Una sombra Una sombra que creció Es la sombra que hoy sorprendo Devorándome Devorándome el amor Una sombra 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 Que no vi Una sombra 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 El doctor Schweitzer caminó por todo el África Jurando a los enfermos sin perder el ánimo Anduvo por montañas, selvas y llanuras a pesar de padecer De las espaldas y los pies y mientras entregaba su tarea aeróbica A veces preguntaba si alguien conocía a un masajista buena gente Que le aliviara su insistente dolor De espaldas y de pies Nadie conocía todavía a Malva y Diego Los aliviadores de dolores en los dedos Nadie conocía todavía a Diego y Malva Los aliviadores de dolores en la espalda Nadie conocía todavía a Malva y Diego Los aliviadores de dolores en los dedos Los aliviadores de dolores en los dedos Nadie conocía todavía a Diego y Malva Los aliviadores de dolores en la espalda Hay que calmar Los aliviadores Los aliviadores ados y mar和 Madie y Diego Los aliviadores de dolores Los aliviadores Diego y Malva Los aliviadores Los aliviadores Diego y Malva Una vez, una vez, una vez conocí Una flor, una flor, una flor carmesí Y pensé, y pensé, y pensé ¿Cuál será? Su absoluta, profunda y rotunda verdad Una vez, una vez que te vi Fui prendado, prendado de ti Y nació, y nació la virtud Del amor, del amor, como buena salud Sin embargo, otra vez, otra vez, un dolor Fue mayor, fue mayor, fue mayor Que el amor Y pensé, y pensé, y pensé ¿Cuál será? Su absoluta, profunda y rotunda verdad Una vez, una vez, pareció Que lo adverso era el uno, no el dos Una vez, que la pena te da Hasta la flor más bella parece Quizás Tiqui-tac, tiqui-tac, tiqui-tac del reloj Hombrecito, latiendo al compás de su Dios Tiqui-tac, tiqui-tac de la flor y el jardín Tiqui-tac de una historia que no tiene fin Dando abrazos y besos me voy Regresando a la cuna de hoy Preguntándome aún, cuál será La absoluta, profunda y rotunda verdad Una vez, una vez, o quizá Fueron dos Las verdades, las rosas Las fiebres en pos Una vez y otra vez Una vez y otra vez Y si sigo seguro Serán más de diez Serán más de diez Una vez y otra vez Serán Un recuerdo para la distancia Un cinquillo en un salón binario Un abrazo que se fue Un artículo de fe Y un danzón para los solitarios Un amor para decirte espero Una piel donde aprender fragancia Un azul para volver Un cinzonte para hacer Y un danzón para bailar el ansia Un danzón para esperar el alba Un fulgor donde empezar de cero Un relámpago inicial Una gota en el cristal Y una música Del aguacero Se baila el danzón Se baila el danzón Se baila el danzón Para desespero para aprender fragancia Para empezar de cero en la distancia Se baila el danzón Se baila el danzón Se baila el danzón Se baila el danzón Cuando del monte baja un son Para los solitarios Para los solitarios Y para la esperanza Hay un salón binario Se baila el danzón Se baila el danzón Ayúdala y al final son cuantos del monte Baja Humana. Después de vivir me queda una hora Antes de darme al sueño Después de vivir y estar a solas Sin brújula y sin puerto Después de vivir me queda un rescordo Donde escoger recuerdos Separó el arroz de paga y polvo Amparó mi alimento Allí confirmo lo que hay que salvar Por ejemplo lo que sé Mi buena suerte para encontrar De todo, incluso lo que no fue Guardo mi fotografía familiar Guardo mis gafas de sol Y papel y lápiz para anotar Lo que se ofrezca como canción Después de vivir a veces encuentro Lo que en mis ojos tuve Y no distinguí por ir envuelto De más sombras que luces Después de vivir me queda una hora Antes de darme al sueño Después de vivir y estar a solas Sin brújula y sin puerto Sin brújula y sin puerto ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.